Mire, ayer el Senado propone primera lectura a la reforma del Código Penal. Parece que vamos a salir a camino con el Código Penal este año. Después de las sesiones que realizaron la comisión conjunta de senadores y diputados hace unas semanas en un hotel, un resort del este del país, se emitió un informe, ese informe tiene opiniones disidentes, pero el informe fue aprobado por una mayoría de diputados y senadores, se rediscutió aquí con incidentes por un tema de unos párrafos en materia de disciplina del menor. La chancleta como método. Pero yo entiendo que esos son discusiones pendejas, porque al final todo está sancionado, como tiene que estar sancionado en el código del menor y al final, este es un país que a veces legislamo pendejada para... Porque aquí lo que estamos tratando, ahí lo que se busca entonces es proteger la paternidad irresponsable en todo caso. Pero la paternidad irresponsable está sancionado en el código del menor y no se persigue. O sea que hay tantas cosas importantes en ese código penal que no vale la pena seguir discutiendo y embadurnando las páginas de los periódicos con discusiones que no nos conducen a ningún sitio y mantenernos con un código de hace 170 años o 140 años y estancados allí por pendejadas, repito. Como todo se avanza poco a poco, ya finalmente se aprobó esa primera lectura. Se aprobó la primera lectura en el Senado. ¿Y tuvo reacción? El mismo vocero del PLD estaba reaccionando sobre eso por algunos puntos que no estaban de acuerdo, pero había que aprobarlo y se aprobó. No, no, parece que la decisión es que se va a aprobar. Ya se va a aprobar en el Senado, se va a aprobar en la Cámara de Diputados, se va a promulgar. Hay una decisión política ya de salir de este tema y los temas que queden pendientes, bueno, tratarlo más adelante. Pero ya salir de este tema yo pienso que es importante para el país. Ese código penal tiene sus deficiencias, yo no tengo la menor duda, yo no estoy de acuerdo con muchísimas de las cosas que están planteadas ahí, comenzando con la misma penalización absoluta de la interrupción del embarazo y muchas otras cosas que pueden estar ahí, pero es el código posible y sin duda será un código penal que nos brindará herramientas más actuales, más de este siglo. De hecho, ese código ya fácilmente está obsoleto, porque tiene 25 años discutiéndose. Fácilmente ese código ya va a quedarnos un chinchín viejo, pero de momento será mucho mejor que lo que tenemos hasta ahora, que es un código que definitivamente se ha quedado muy en el pasado, que no te acorde con las realidades de estos tiempos. Entonces, parece que definitivamente se ha tomado una decisión de aprobarlo políticamente y se inició el camino ayer en el Senado. Parecería que esto es primera lectura en el Senado, la segunda será posiblemente esta semana, si no la próxima, y en la Cámara de Diputados correrá igual suerte, con las discusiones, los informes disidentes, todo lo que pase, pero al final cuando se vote, se va a votar con una mayoría para aprobar el código penal. Yo no tengo duda de que eso va a ocurrir así. La comisión que ha hecho el trabajo es una comisión bicameral, lo que está ocurriendo con el Senado de la República es más o menos lo que la comisión bicameral había establecido. Si el proyecto se vota en una segunda lectura, la semana que viene, por ejemplo, que pudiera ser, no habría dificultades, que cuando pase a la Cámara de Diputados el proyecto se apruebe ya sin mayores discusiones. Vamos a tomarnos una taza de café, Santo Domingo, café del huevo.